¿Cuántos de vuestros padres, al menos, quien tiene, que levante la mano, quien tiene al menos un padre o madre que ha estado 30 años en el mismo sitio? Vale. ¿Quién espera para sí mismo o misma vaya a estar 30 años en la misma empresa o entidad? ¿En el mismo puesto? No, en el mismo puesto no, en la misma entidad. Dos personas. Obviamente, bastante menos que la generación anterior. Lo vemos, ¿no? Hay un cambio de paradigma brutal. En el paradigma anterior no lo hemos dado y no sé si nos dará tiempo a verlo, pero hay el paradigma ético, la ética que tenían nuestros padres, hay un salto brutal a la ética que tenemos nosotros. ¿Vale? La ética que tenemos nuestros padres dan valor a ciertas cosas que nuestra generación, y yo me incluyo con vosotros porque soy muy joven, no, pero es verdad, porque el cambio fue en los 80, ¿vale? Bueno, hay una fractura muy grande y antes se le da importancia a cosas como las instituciones clásicas, la familia, la nación, la seguridad, y ahora es un rollo más postmoderno e individualista que es, yo quiero ser feliz, ¿me explico? Yo quiero realizarme yo como persona, me da, o sea, tengo o rechazo o al menos me dan igual las grandes instituciones clásicas, sea partido, iglesia, estado, sindicato, no sé si me explico. Que antes, en las generaciones anteriores, no solo en la anterior, tenían mucho peso. No sé si lo estoy explicando más o menos, ¿vale? Y ahora ha habido un giro bastante grande. Y eso implica muchos cambios. Dime. Ahora voy a cubrir eso ahora mismo. En el paradigma anterior era muy típico esperar tú entrar y tú ibas a ser parte de la empresa. Y empiezas aquí abajo y vas subiendo. No sé si me explico. Porque se esperaba eso. Hay una estabilidad muy grande y el típico, el rollo funcionario, ¿no? Pues también pasaba mucho en la empresa, en la empresa gorda. ¿No? Pues tú vas con tiempo y con paciencia, vas ascendiendo. Más lento, más rápido, pero vas ascendiendo. Y se te va premiando y tal, no sé cuántos. ¿Me explico? Ahora, no os equivocáis. No estáis ahí. Ese mundo no existe en la gran mayoría de entornos. No existe. ¿Eso qué quiere decir? Que si vosotros estáis aquí abajo y de repente queda aquí el puesto de jefe libre, lo normal es que no os asciendan, sino que traigan a una persona de fuera. ¿Me explico? Eso quiere decir que a vosotros, por supuesto, que os pueden subir un poquito el sueldo o cositas así, pero es muy difícil que os cambien de puesto. No quiere decir imposible, pero es mucho más difícil que antes. Aunque seáis buenos. Que seáis buenos, pues entonces os hacen contrato indefinido. Pero es muy difícil que os cambien de puesto. ¿Cómo se asciende entonces desde este mundo? Así. Cambiando de empresa. Todo el rato. ¿Me explico? Así es como asciendes más rápidamente con diferencia, pero órdenes de magnitud. No sé si os estoy explicando. Esto es lo que espera la empresa que hagáis y vosotros deberíais de hacer. Si estáis en un contexto de este tipo. ¿Me estáis explicando? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llevo seis meses currando en una empresa y solo estoy en la empresa por el dinero. Es decir, el trabajo está más o menos, pero vamos, que podría estar haciendo otra cosa en otro lado si me pagarán más. No sé si os explico. ¿Vale? A ver, si estáis felices y autorrealizados con el trabajo que estáis haciendo, no os mováis. Obviamente. ¿Sois felices? Pues oye, la parte de trabajo está solucionado por buscaros novio o novia, o buscaros otros hobbies o otras cosas, porque eso ya está solucionado. No sé si os explico. Pero si no, si solo estáis ahí por el dinero, entonces, a los seis meses, empezad a hacer entrevistas con calma. ¿Me explico? Y al año, pues, más. Y si os ofrecen o más dinero o mejor puesto, cambiáis. No lo hagáis cada dos meses, porque sí que es verdad que en el currículum ver que has cambiado de puesto cada dos meses, en plan de tienes un problema, literal, no sé si explico. Pero si estás cambiando cada año, es una cosa súper normal. Vosotros podéis decir en la entrevista lo que queráis, pero es que no esperan. Ellos os pueden prometer lo que quieran, pero es que mentira, no os van a mantener a largo plazo. Ellos, en cuanto les convenga, se van a deshacer de vosotros. Entonces, no sois tontos, vosotros podéis también dejar el curro. Y afortunadamente, como informáticos, podemos elegir. Aún con crisis, aún en España, podemos elegir. Tenemos una capacidad de elección brutal. Yo solo conozco informáticos en paro que han elegido estar en este momento en paro. No porque no haya trabajo. No sé si os estoy explicando. Vale, entonces, quien quiera cambiar de trabajo, pues que haga esto, si estáis en un contexto así. Otro detalle. Regatead el sueldo, sistemáticamente. Hay, y es una cosa que veremos, hay muchas brechas de digitales con respecto a sueldo. Por ejemplo, de género. De que en el 90 y algo por ciento de los trabajos, da igual el sector, los hombres tienen más sueldo que las mujeres. ¿Vale? Hay muchos factores. ¿Vale? Hay, por supuesto, mucho machismo estructural. Y a la vez, también hay responsabilidad vuestra, que las personas, no solo pasa con las mujeres, sino también con personas más tímidas, que no regatean el sueldo. Porque tenéis menos autoestima o por lo que queráis. Por lo que sea. No sé si os estoy explicando. Si tú no regateas el sueldo, o sea, si tú regateas un poquito, te ponen aquí. ¿Me explico? Si tú no regateas, te ponen aquí. Y el cambio al siguiente es siempre relativo. No es en absoluto. Entonces se va arrastrando. Si tú no regateas al principio, ya lo has cagado. No sé si os estoy explicando. Y con cada cambio, o sea, siempre es relativo en el sentido de que a lo mejor tú os incrementa un 10 o un 20 por ciento sobre lo que teníais. No pidáis un 80 por ciento de sueldo de incremento porque no lo van a dar y encima os van a decir que no quieren trabajar contigo. No sé si les estoy explicando. Pero, embalentonaos un poco, que hay trabajo de sobra. Y podéis siempre pedir un poquito más. No sé si les da. No. 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 Gracias.